... Largaron la quinta carrera sobre mil ministros. Muy agrupadas las competidoras, intenta hacer la punta, la número dos. Por fuera ya las va sobrepasando la competidora número doce. Luego lo hace el tres, el nueve, el cuatro, el seis, el once, el ocho. Cierra la marcha pareadas, uno y diez, a la altura de los setecientos. Ha extendido a cinco cuerpos su ventaja la competidora número doce en la punta. Desde el fondo avanzan el dos, el tres, el nueve, el ocho. Más atrás el cuatro, el seis, el once, el uno. Muy abierta la competidora número diez. Van a hacer su ingreso a la recta final, últimos cuatrocientos metros. Con amplia ventaja en la punta la competidora número doce. En su busca la número dos, abierta nueve, más atrás tres, ocho, uno, cuatro. Muy abierta la competidora número diez. Últimos doscientos metros para el disco. Mantiene varios cuerpos de ventaja la número doce sobre la número nueve que entra fuerte por el centro de la cancha. Últimos cincuenta metros para el disco. Pasa la vanguardia limpiamente la competidora número nueve. Nueve, doce, dos, ocho y cruzaron el disco. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!